Wingapo, ¿te habías dado cuenta de algo muy extraño que sucede con la oreja de miércoles durante toda la serie? Quizás tampoco han notado todas las referencias que hace la serie a la serie original y a las películas de los 90, así como una infinidad de detalles que nadie notó al primer vistazo. También hablaremos sobre el error tan evidente que hay en este cuadro y sobre qué hay de cierto entre la supuesta relación amorosa de miércoles con Ined. Y por cierto, ¿habían notado esa conexión tan evidente que hay entre el universo de miércoles y el de Harry Potter? En este vídeo analizamos 62 curiosidades easter eggs sobre la serie miércoles. ¡Vamos allá! Número 1. La primera escena con miércoles encontrando a su hermano encerrado en una taquilla con una manzana en la boca es un guiño al inicio de la película La familia Adams de los 90, que también comenzaba con el hermano atado y una manzana en la boca. Número 2. En el escritorio del despacho de la señora Wimps podemos ver una cúpula de cristal con una extraña cabeza reducida en su interior. Se trata de un guiño a la cabeza de Harry el cazador de la película Beetlejuice dirigida por Tim Burton al igual que la serie miércoles. Número 3. Y el oso que podemos ver también en el mismo despacho es un guiño al oso disecado que tenía la familia Adams en su casa en la antigua serie de televisión de los 60. Número 4. Morticia arrancando la cabeza de la rosa antes de arrojarla sobre la tumba de Garrett Gates es un guiño a lo que hacía Morticia en la antigua serie de televisión, así como en la película de los 90, donde también quitaba la cabeza de las rosas al recogerlas. Número 5. La matrícula del coche de los Adams es ADD4M5, formando así la palabra Adams. Además está registrado en Nueva Jersey, lo cual es un guiño al lugar de nacimiento del creador de la familia Adams, Charles Adams. Número 6. Cuando Gómez es arrestado por asesinato, podemos ver que su uniforme de preso lleva el número 171912, siendo esto un easter egg a la fecha de nacimiento del autor original de la familia Adams, nacido el 7 de enero de 1912. Ya sabéis que en inglés americano primero ponen el número del mes y luego el número del día. Eh, les gusta marear. Número 7. En este momento podemos ver en la palma de cosa un número de teléfono para llamar a miércoles. Este número termina en 1938 y 1938 fue el año en el que se lanzó la primera viñeta de la familia Adams. Número 8. Cada capítulo comienza con un pequeño easter egg que adelanta lo que sucederá en el episodio, mostrando así una canoa en el segundo capítulo por la competición, una araña en el episodio de la fiesta del cumpleaños de miércoles o un proyector de cine en el episodio donde Tyler y miércoles ven la película Una rubia muy legal. Número 9. El título de cada episodio es un juego de palabras con una frase popular o algún título de alguna obra y la palabra wow, que según el contexto en español podría traducirse como tristeza, desgracia o dolor. Por poner algún ejemplo, el capítulo 3 se llama Friend or wow, que viene de la expresión friend or foe, amigo o enemigo. El capítulo 5 se llama You reap what you wow, cuya frase original sería You reap what you sow, recoges lo que siembras. O el capítulo 7 If you don't wow me by now, que referencia a la canción If you don't know me by now. Número 10. El nombre del primer capítulo, Wednesday child is full of wow, sí es una frase original que procede de una antigua nana inglesa y según se cuenta en esta escena es el motivo por el que miércoles se llama así. Su nombre proviene de una frase de mi nana favorita. Los miércoles son tristes. Número 11. Respecto al nombre del personaje hay mucha polémica en redes porque en Latinoamérica, en lugar de haber traducido Wednesday como miércoles, allí este personaje siempre se ha llamado Merlina, como si fuese la versión femenina del nombre Merlín. Incluso la propia actriz Jenna Ortega lo ha comentado. Esto es lo que dijo en una entrevista que le hizo Javi Ponzo. Did you know that in Latin America your character is called Merlina? I did know that, I do know. It's a really big thing in my house because we always question why not just miércoles, but I like Merlina. Por si la queréis ver os dejo el enlace a la entrevista completa abajo en el rongorongo. Y como ya sé que mis vídeos los ven muchas personas en Latinoamérica, mi gente de Latam, mi gente de España, ¿tiene sentido que miércoles se llame Merlina? Peléense abajo en comentarios, será todo un placer ver cómo os despedazáis entre vosotros. Número 12. Y ya que hablamos de nombres, tenéis que saber qué cosa en la versión latina se llama dedos. Y en la versión alemana se llama EIS KALTED HANTACHEN, que significa manita helada. Por favor, pelearos también muy fuerte por el nombre de cosa o dedos. Número 13. En este momento Tyler está hablando con miércoles y le dice no das miedo, solo estás un poco chiflada. Y miércoles le responde prefiero siniestra. Estos dos términos, kooky y spooky, son un guiño a la letra de la canción original de la familia Adams. Número 14. El código secreto para acceder a la biblioteca de la sociedad belladona es un chasquido doble, siendo esto también un guiño a la sintonía original de la familia Adams. Número 15. La estatua, por cierto, es del autor Edgar Allan Poe, el cual se referencia varias veces en la serie y supuestamente fue un antiguo miembro de la sociedad belladona. Lo puede saber viendo que su retrato se encuentra colgado en la biblioteca secreta. Número 16. En la biblioteca secreta podemos ver que el cuadro que esconde la caja fuerte es un retrato de un personaje que quizás te resulte familiar. Se trata de It, el primo Eso, el cual hizo varias apariciones en versiones anteriores de la familia Adams. Además, fijándonos en la placa, podemos ver que fue supremo de la sociedad belladona durante 25 años. Número 17. Otra imagen que vemos en este lugar es esta antigua fotografía de los padres de miércoles. En ella, ambos están sentados en un sillón de mimbre, referenciando a la serie clásica en la que podíamos ver un sillón del mismo estilo. Número 18. El anuario que la directora Wim se entrega a Morticia es del año 1991. Este es el año en el que se estrenó la primera película de la familia Adams, así que la elección del año no es para nada casual. Número 19. En ese anuario podemos ver que el perfil de Gómez muestra su cita favorita. La amaba no por la forma en que bailaba con mis ángeles, sino por la forma en que el sonido de su nombre podía silenciar a mis demonios. Es curioso porque esta frase se hizo muy popular en Tumblr, atribuyéndola erróneamente a Gómez Adams, aunque en realidad él nunca la dijo. Lo cierto es que pertenece al poeta Christopher Poindexter, pero ya que internet decidió que la había dicho Gómez, la serie ha querido reescribir la historia y hacer que ahora oficialmente sí sea una cita de Gómez Adams. Número 20. Fijaos en cómo se llama la residencia de miércoles dentro de la Academia Nunca Más. Te he asignado la residencia de tu madre, Ophelia Hall. Ophelia Hall es un homenaje a Ophelia, la hermana de Morticia en la serie de televisión original de la familia Adams. Número 21. La cafetería en la que trabaja Tyler se llama The Weathervane, que en español significa veleta. Y esto es un homenaje a la revista literaria The Weathervane, la revista estudiantil en la que Charles Adams comenzó a publicar sus primeros dibujos, que más tarde acabarían evolucionando en sus famosas viñetas de la familia Adams. Número 22. Miércoles le cuenta a Tyler que sabe arreglar la cafetera de vapor porque tenía un mecanismo similar en casa. Una guillotina vapor. La construí cuando tenía 10 años. Quería decapitar a todas mis muñecas. Pues esto es una referencia a la segunda película de la familia Adams, donde vemos a miércoles utilizando una guillotina. Y también a su amor por las muñecas decapitadas, tal como podemos ver en las películas y también en la serie de televisión de los 60. Número 23. En este otro momento en la cafetería, cuando miércoles toca la campana de servicio, fijaos en cómo responde Tyler. Esta pequeña frase, que significa llamado en español, es un guiño al mayordomo original de la familia Adams, el cual era conocido por decir lo mismo con su voz grave cada vez que alguien llamaba. Número 24. En el edificio donde tiene su consulta la doctora Kimbott, podemos ver que también están las oficinas de Miller & Goff, por Miles Miller y Alfred Goff, los creadores de la serie. Harper & Company, por Tommy Harper y su equipo, los productores ejecutivos. Y N. Testa, por Natalie Testa, la productora asociada de Miércoles. Número 25. Cuando miércoles está dormida en la enfermería, está tumbada y con los brazos cruzados, siendo esto un guiño a la forma en la que dormía miércoles en la película de la familia Adams. Número 26. Cuando Xavier le pregunta a miércoles si alguna vez ha disparado una flecha con arco, ella responde que sólo a objetivos vivos. Y es que efectivamente en las películas esto era lo que hacía miércoles, ya fuera disparando a su propio hermano o practicando la caza de aves. Número 27. Varios de los roedores disecados que vemos en la tienda de antigüedades de Mundo Peregrino están caracterizados como personajes de películas siniestras, algunas incluso de Tim Burton. Por ejemplo, podemos ver a uno vestido de la novia cadáver, o este de aquí caracterizado de Freddy Krueger con cuchillas en las manos incluidas, también a Pennywise, el payaso de Eat, o el mismísimo Beetlejuice, película que también dirigió Tim Burton. Número 28. Cuando Tyler le pregunta a miércoles si alguna vez ha sido una chica scout, ella responde que se puede comer a las chicas scout para desayunar. Esto es un guiño a las películas de los 90, cuando la Girl Scout Amanda le intentaba vender una caja de galletas. Número 29. Cuando miércoles se cuela en la casa de encuentro en Mundo Peregrino, se queda mirando un cuadro antiguo de Craxton, y de repente se da cuenta de que la mujer de la izquierda es su antepasada, Woody Adams. Lo curioso es que un momento antes, si hacemos zoom al plano general, el aspecto de esta mujer no coincide. Esto se debe a que la serie tuvo que hacer varios recastings incluso ya comenzado el rodaje, y se tuvieron que cambiar varios aspectos de la trama, por lo que se regrabó esta toma del cuadro. Si os fijáis, no solo cambia ella, sino que todo el cuadro ha vuelto a ser repintado para este primer plano. Tengo la teoría de que originalmente esta pintura representaba a una antepasada de la doctora Kimbot, porque se parecen demasiado, y además la función de esta doctora es navegar por el pasado de miércoles para encontrar respuestas, algo que finalmente acaba haciendo su antepasada. Así que déjame en comentarios qué opinas de esta teoría. Número 30. El momento en el que la pandilla de Lucas hacen caer sangre falsa sobre los estudiantes en pleno baile de instituto es una referencia a la clásica escena de la película Carrie, en la que unas compañeras tiran a Carrie un cubo de sangre de cerdo. Incluso la propia miércoles hace un comentario al respecto. Ni siquiera sangre de cerdo de verdad. Esto a su vez está inspirado en la película de la familia Adams, donde miércoles acababa llenando de sangre falsa a todo el público en una obra de teatro. Número 31. Atención a la crema de manos que lleva cosa. De verdad pensabas que mi sentido olfativo altamente entrenado no captaría el leve olor a Neroli y bergamota de tu crema de manos favorita. Esta fragancia de bergamota y Neroli es precisamente la que captaba a Aníbal en El silencio de los corderos, así que estos olores para nada fueron una elección casual. Número 32. La directora de Nunca Más es la señorita Wims. Y esto es un guiño a la niñera de la familia en los cómics originales, la cual también se llamaba la señorita Wims. Número 33. La Academia Nunca Más o Nevermore en inglés se llama así debido a un famoso poema del escritor Edgar Allan Poe titulado El Cuervo, donde el pájaro repite continuamente la expresión nunca más. Precisamente por eso en la puerta de la entrada podemos ver varios cuervos forjados en la verja. Número 34. Además, la propia Miércoles pronuncia una famosa cita de este autor cuando ve que Rowan, al cual creía muerto, reaparece para sorpresa de todos. No creas nada de lo que escuches y solo la mitad de lo que veas. Número 35. También el nombre de la copa que se disputa a los alumnos es por este mismo autor. Quiero daros la bienvenida a la copa Edgar Allan Poe. El motivo por el que la serie lo referencia tanto es porque este autor es un famoso exponente de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. Número 36. Incluso cada uno de los cuatro equipos recibe el nombre de un cuento diferente del autor. El equipo morado se llama El Pozo y el Péndulo, el equipo rojo El Barril de Amontillado, el negro se llama El Gato Negro y el amarillo El Escarabajo de Oro. Número 37. El patio de la escuela tiene una arquitectura muy significativa y es que en las galerías podemos ver gárgolas que representan los diferentes grupos de alumnos que hay en Nevermore. Por eso tienen forma de gorgonas, hombres lobo o sirenas. Número 38. El edificio de la Academia Nevermore existe en la realidad. Es el castillo Cantacucino en Rumanía y, por cierto, se puede visitar. De todas formas, el aspecto no es exactamente igual, ya que fue alterado digitalmente para darle una apariencia más siniestra. Se añadieron los tejados tipo mansarda y varias torres extra para que el edificio fuera más imponente. Número 39. El aspecto de la Academia, por cierto, está inspirado en la arquitectura que tenía la mansión original de la familia Adams en las viñetas. Y, de hecho, se construyó una maqueta de la casa para rodar una pequeña escena en la serie de Netflix. Es la primera vez que una serie o película recrea fielmente el aspecto original de la mansión. Número 40. Jenna Ortega aprendió a tocar el cello para interpretar sus escenas en la azotea. También tomó clases de esgrima para poder interpretar esta escena en el primer capítulo, así como clases de tiro con arco, piraguismo e incluso alemán. Vamos, que se tomó el papel súper en serio, así que un like por Jenna Ortega. Número 41. Jenna también coreografió su propio baile en esta icónica escena, aunque uno de los pasos se trata de un homenaje al baile que hacía miércoles en un episodio de la serie original de la familia Adams. Este baile se ha hecho tan popular que TikTok se ha llenado del Wednesday Dance Challenge, donde la gente hace este baile con una versión alterada de la canción Bloody Mary de Lady Gaga, la cual también se ha unido a la tendencia. Número 42. Esta tendencia en TikTok ha hecho que la canción Bata Records en Spotify 11 años después de haber sido estrenada. La propia cuenta oficial de la serie en Twitter hizo mención a este fenómeno, a lo cual la mismísima Lady Gaga respondió elogiando a miércoles e invitándola a House of Gaga, pidiéndole que traiga cosa que por allí aman las garras. Lo más curioso es que todo ha sido una tendencia espontánea de TikTok, ya que la canción nunca llega a escucharse en la serie. A pesar de eso, esta escena se ha convertido en el vídeo oficial de la canción cuando la escuchas en Spotify. Número 43. Miércoles es capaz de tener premoniciones sobre el futuro o visiones sobre el pasado, pues parece que la actriz Jenna Ortega también. Y es que en 2016, en el primer capítulo de Entre Hermanos, su personaje decía lo siguiente. Así es la vida cuando tienes seis hermanos y te toca ser la de en medio. Si fuésemos una semana, yo sería el miércoles. ¿Casualidad? No lo creo. Número 44. El primer tráiler de miércoles se subió a YouTube por Netflix el 17 de agosto de 2022. Ese día era miércoles. La serie se estrenó un 23 de noviembre. Ese día era miércoles. Se anunció oficialmente que Jenna Ortega interpretaría a Wednesday Addams el 19 de mayo de 2021. Y el 19 de mayo de 2021 fue... Miércoles. Número 45. Se ha rumoreado mucho que Miércoles y su compañera de habitación Inet han sido algo más que compañeras. If you know what I mean. De hecho, el shipeo oficialmente se llama Wayne Clare, uniendo el nombre Wednesday y el apellido de Inet Sinclair. Respecto a este tema, Jenna dijo que en un mundo perfecto, Inet y Miércoles tendrían algo. Y la actriz que interpreta a Inet, Emma Myers, añadió... Y además, duermen en la misma habitación. No sé si me entiendes. Incluso en redes sociales, las actrices han estado flirteando públicamente entre ellas en comentarios de Instagram. La verdad es que no hay nada en el guión que indique este tipo de relación. De hecho, Miércoles parece poco interesada en cualquier tipo de relación humana. Pero es algo que los fans no paran de pedir para una segunda temporada. ¿Qué pensáis vosotros? Os leo en comentarios. Número 46. Normalmente, el personaje de Gómez Adams siempre ha sido representado como un personaje esbelto y canónicamente atractivo. Sin embargo, para esta ocasión, el director Tim Burton quería que su aspecto fuese lo más fiel posible a cómo lo dibujó Charles Adams. Por eso, en esta versión de Netflix, el personaje interpretado por Luis Guzmán es gordo y bajo, con una caracterización prácticamente perfecta. Número 47. En cambio, Large, el mayordomo de la familia, siempre ha sido un personaje extremadamente alto. Oficialmente mide 2 metros y 5 centímetros. Curiosamente, en esta ocasión, George, el actor que lo interpreta, a pesar de medir 198 centímetros, ha sido el actor más bajo en interpretar a este personaje. E incluso le pusieron tacos en sus zapatos para que pareciera aún más alto. ¿Te imaginan medir prácticamente 2 metros y tener que usar zancos porque no eres suficientemente alto para el personaje? Una locura. Número 48. En cuanto a la edad, Luis Guzmán, con 66 años, ha sido el actor más mayor que ha interpretado a Gómez Adams. Número 49. Y del mismo modo, Catherine Zeta-Jones, con 53, también ha sido la actriz más mayor en interpretar a Morticia. Número 50. Christina Ricci, quien interpreta a la señorita Thornhill, ya interpretó a Miércoles en las películas de la familia Adams de los 90. Y es por eso que en una escena se quiso incluir este pequeño guiño. Creo que nos parecemos mucho. Discrepo. Curiosamente, la serie termina con una batalla entre las dos Miércoles, la antigua versus la nueva. Número 51. El personaje Cosa, esa mano que anda sola, ha sido interpretada por Víctor de Orovantu, un mago. Se necesitaba a alguien experto en prestidigitación que pudiese actuar a la perfección con sus dedos. Ya que, como estáis viendo, la mayoría de tomas de Cosa son reales, no es CGI, a pesar de que luego se borrase digitalmente el brazo del mago para actor. Por cierto, en las películas de los 90, Cosa también fue interpretada por un mago, el mago Christopher Hart. Siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Número 52. A pesar de ser una mano real de una persona real, el equipo también usaba una versión hecha de silicona en aquellas tomas donde Cosa no debía moverse o simplemente se la necesitaba como referencia. Número 53. Para promocionar la serie, Netflix creó una réplica robótica de Cosa y la sacó a pasear por el centro de Nueva York. Y las reacciones fueron de lo más variopintas. Había quien se reía, quien se asustaba, incluso quien se atrevía a cogerla. Os dejo abajo el vídeo completo por si luego queréis verlo, es súper divertido. Número 54. Hay una alumna en la escuela en la que quizá no ha reparado, se llama Yoko. Yoko, vamos, mejor esos bigotes. Y el motivo por el que siempre la ves con esas características gafas de sol redondas es porque se trata de un guiño a Yoko Ono, la artista japonesa a la que muchos recuerdan por haber sido la esposa de John Lennon en los 70. Número 55. El aspecto de Larissa Wimps está basado en Tippi Hedren de la película de Hitchcock, Los pájaros. Tal y como se puede comprobar por su atuendo, su peinado y el hecho de que la solamos ver rodeada de cuervos. La propia actriz Gwendoline Christie dijo que interpretando a la señora Wimps ha sido la primera vez que se ha visto guapa en pantalla en toda su carrera. Número 56. Y hablando de Hitchcock, la forma en la que termina el primer episodio con la sonrisa siniestra de miércoles es una referencia a la forma en la que termina la película Psicosis con Norman Bates haciendo la misma sonrisa. Bastante creepy. Número 57. Por otro lado, la manera en la que la señorita Thornhill recolecta varias partes de cuerpos humanos para finalmente traer de vuelta a la vida a Craxton utilizando la electricidad es un homenaje directo a Frankenstein, donde el doctor daba vida a su creación exactamente de la misma manera. De hecho, la propia señorita Thornhill le entrega a Miércoles un libro de Frankenstein, siendo esto una pista oculta de sus verdaderas intenciones. Número 58. Cuando Miércoles le dice al sheriff que tiene información sobre los crímenes que está sucediendo, él la llama Velma y hace una referencia a Scooby-Doo. Escucha, Velma, tú y tu pandilla de Scooby centraos en los deberes y dejad trabajar a los profesionales. Esto es muy curioso porque la primera aparición que hizo la familia Adams como personajes animados fue en la serie animada de Scooby-Doo. Además, Christina Ricci estuvo a punto de interpretar a Velma en la película de 2002, así que las conexiones son bastante curiosas. Número 59. Miércoles batió el récord de ser la serie más vista en su estreno en toda la historia de Netflix, alcanzando 341 millones de horas de visualización en su primera semana y superando al anterior récord que fue la cuarta temporada de Stranger Things con 335 millones de horas. Espero que estés disfrutando del vídeo porque ya solo nos quedan tres curiosidades y una de ellas es esa cosa tan rara que pasa con la oreja de miércoles. Pero antes de seguir, recuerda que si te lo estás pasando bien y quieres ver más vídeos como este, puedes apoyarme dándole ahora mismo al botón de suscribirse. Es completamente gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido. Y además, si quieres ser la primera persona en ver mi próximo vídeo, recuerda darle a la campanita. ¡Cuásimodo lo haría! Número 60. No sé si te has fijado en esto, pero miércoles no parpadea. Tim Burton le pidió que no lo hiciera para dar un aspecto más inquietante. Solo parpadea cuando está herida o confundida. Y según cuenta Jenna, fue súper molesto tener que actuar sin pestañear, porque de normal una persona parpadea entre 10 y 25 veces por minuto. Así que ella aprovechaba y parpadeaba todo lo que podía cuando sabía que la toma no la estaba mostrando a ella. Número 61. Jenna Ortega lleva varios piercing o pendientes en la oreja, los cuales se tuvo que quitar para interpretar a su personaje miércoles. El problema es que una de estas perforaciones, el aro que le atraviesa el centro de la oreja, era demasiado reciente y no podía quitárselo durante algunos meses hasta que se curase del todo. Así que le tocó grabar con ese arete la oreja durante toda la serie. Y es por eso que si te fijas, verás que siempre tiene su oreja derecha emborronada. En cuanto te fijes, verás que siempre la tiene como muy extraña. Y es que el equipo de postproducción tuvo que eliminar el arete digitalmente en todos los primeros planos del personaje. Aún así, he encontrado dos planos donde se les olvidó quitarlo. Si hacemos zoom, podemos ver que ahí lo tiene, con una tirita de color piel para que fuese más fácil borrarla. Sé que probablemente nadie se había dado cuenta de esto, pero me temo que a partir de ahora no vais a parar de ver ese borrón en su oreja derecha. Número 62. La serie guarda varias similitudes con otros universos conocidos. Por ejemplo, miércoles destacando en una escuela llena de alumnos con poderes y siendo asignada en una habitación con una alumna rube y alegre que la intenta hacer más sociable, es literalmente el argumento de Wicked el musical. Incluso parece que replicaron la vidriera. Pero, sobre todo, miércoles guarda similitud con otra franquicia mucho más conocida. Me estoy refiriendo a Harry Potter. Sobre esto, os he subido un reel a Instagram, así que puedes seguirme allí y ver el vídeo. Recuerda que siempre tienen mi Instagram ahí arriba en la esquina o, si no, también abajo en el rongorongo. Y ahora déjame en comentarios, ¿tiene sentido que miércoles se llame miércoles o es mejor que se llame Merlina? Os estaré leyendo. Adiós. Este vídeo ha sido posible gracias al apoyo de mis guardianes en Patreon, a quienes quiero mandar un saludo muy especial. Si tú también quieres formar parte y hacer videollamadas conmigo, ver las tomas falsas de mis vídeos o conocerme en persona, únete hoy mismo en patreon.com barra sobre. ¡Suscríbete al canal!